No te detengo, si es tu uso de este camino, me vas a seguir, tarde o temprano, yo te voy a tener lamentando tu proceder, ya cuando en vano, tú quieras arrepentir, retroceder, yo sufro por tal descubras, y si vos te perdés, me gusta llevar mi casa, para ver la de frente a arder. El amarte, la gusta, ya está listo, lo vas a volver, para ver la de frente, ya está listo. Jamás te vea llango por tu creer Hago de cuenta Que fue un remate de feria o de carnaval Porque no hay fiesta Sin un aire de principio y triste final Descubro por tanto sufras Y si luego se perdí Me gusta que va en mi casa Pa' verla de frente arder El amor de mis sueños, el amor de mis sueños Ese es un tema también solicitado esta noche Y lo vamos a sacarle con placer De los temas de antaño que llegaron para quedarse En la carretera de Semán Montero Muchísimas gracias por esta bonita noche Gracias A las chicas enamoradas que tienen estos corazones de las manos arriba Muchísimas gracias El amor El amor de mis sueños El amor de mis sueños En el amor de mis sueños ¡Ve Zhu Doni! Si luego hay que discussion y pase en Y luego hay que discutir con el cielo Si luego te vas a sentir No me duele tu piel Me lo entiendo Se en valor oírlo Yo te trajo Una llora vez Por tu vez El amor de mi frio Y tu deduce en el cielo ¡Suscríbete al canal! Cuando al oído se me salta una y otra vez Porque tú eres el amor de mi sueño Tu reluce en el cielo, tu te puedes esconder Y no sé cómo, con el mismo camino Y yo, con el mismo, no te vemos ¿Qué? ¿Qué? No sé cómo, con el mismo, no te vemos Esos temas solicitados esta noche Saludcita a la buena, viejita, saludcita a la buena Saludcita a la buena esta noche Hay muchos temas solicitados, hay muchos saludos Dice, por favor, hacia mis Ok Ok, ahorita lo complacemos este tema Los Puritos Huesos también solicitado Uno de los temas, también grabados Grabados de Antáñez, Germán Montero Y tomamos a complacer con esos temas también La Suata también, la Suata que está por acá solicitada Viejo, muchas gracias La Suata, la Suata, la Suata, la Suata, la Suata Ya está, viejito Ya está, viejito A ver Sigue, 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 sigue Con la rata, si lo lupes, que tú no te vas El día que tú te refuiste Y me sentí de la pelada Y lo único que me faltaba Era tu chico mañana Para que te fuiste suata Si vas a ganar nada Por repente se me dio ¡Ey! Ahora dices de la cara Siempre te veo en saquear Pero más que más te duela Te mando chica a tu padre Para que te fuiste suata Si vas a ganar nada Para que aprendas a no morder la mano Y te meta con eso de tu alma Hoy yo te mando lejos Y te vas con ti seguro Que aquí no te quedes grata Y te tomes de amor ¡Ay, ay, 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 ay! Bien, esa que te perdones Por tu mentira de pata De lo bien que disfrutabas Cuando te tenía la gata ¿Por qué te fuiste suata? Si vas a ganar nada Pero sientes que me llevo ¡Ey! 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 Y ya con esa me despido Y lo que va a ser más coraje Suata, cállate los hijos Y más acérquete el coraje ¿Por qué te fuiste suata? Si ni vas a ganar nada Lo siento es que te llevo ¡Ey! 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 Para que aprendas a no más ver la mano Que se alimenta por el sube su alma Hoy yo te mando lejos Y te vas a ti seguro Lo que no te quedes grata Siento grande a ver Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Y si hay un capricho Que no hay un salvo Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Por mis tonterías Y que no hay respuesta Y la quiero todo Dime si en tu vida Has amado tan tonto Y que no, mi amor Y que no, por favor Y que no, mi amor Y que no, mi amor El primero soy yo El primero tonto Que en tu vida quiero ser El primero tonto Que en tu vida quiero ser El primero tonto Gracias a la satisfacción De cualquier amor Yo te di mi corazón Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Ni si hay un capricho Que no hay un salvo Ni si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mil tonterías Quiero una respuesta Gracias Dime si en tu vida Has amado tan tonto Y que no, mi amor Y que no, por favor Y que al menos de eso El primero soy yo El primero tonto Que en tu vida quiero ser El primero tonto Que te amo a ti, mujer El primero tonto Que en tu vida quiero ser De cualquier amor Yo te di mi corazón Y que yo quiero ser Pero no, no. Si en tu vida morirá O no, 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 no O no, 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 no No hay un amigo Y le dices ¿Qué pasó viejito? ¿Qué pasó? ¿Cuál? Dice que la vida es corta y que no juegue con ella Pa' que no nos hacemos huelles, que con el destino es ella A mí me mandó la suerte adentro de una botella Esa canción se llama Si tu amor no vuelve, si tu amor no vuelve Por tu amor, has hecho cosas que jamás salían por mí Las mismas que yo como un don que hizo por ti Y ya no puedo si no fumas tan de unión, hoy en te lo pido Pero no, ya no puede ser lo mismo por mi amor Y entonces nadie va a romper mi corazón Pues te lo hiciste y te la dejaste como a él Y si tu amor no vuelve, te tengo que conformarme con fotografías Si crees que es una alma con mucha alegría Y todos los momentos que pude contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Vitando las paredes con tanto recuerdo Rallándome la vida con tanto silencio Y llorando como un niño porque no se caigo fuerte Y llorando como un niño porque no se caigo fuerte Y ya no puedo estar sin ti Y el grito de la suje Arriba las manos todas las chicas que vinieron a disfrutar A la gente que está teniendo las gracias de todo corazón A la gente que está levantando las manos acá a la derecha Gracias Y acá frente gracias Acá de derecha no muy gracias Arriba las manos A la gente que está grabando con los celulares Abrazos de todo corazón Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta noche ¡Ven! Tu amor Renuncié a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el rumbo De contárselos a él Y un día a mí Si no vuelves al remedio te odiaré Si te parezcan solo el tiempo te amaré Pues está claro yo no se me ven sin ver ¡Hombre de familia! Y si tu amor no vuelve Mi alma irá buscando el tiempo de mi cuerpo Cargando dos palitas de la residencia Un día del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mi sueño Y muere mi corazón Y hoy me salgo a mi canción Y ya no puedo estar sin ti ¡Otra vez! Y si no ha... No se escucha nada, ¿eh? ¡Ten, ten! A ver de ese lado Lindo De ese lado ¡Ten, poné! Pintando la pared Rangándome la vida Más fuerte, más fuerte Llorando Llorando como un niño ¡Muerte! Yo soy un maldito imbécil Me robó tu cuerpo Tendré que conformarme Como toda tía Tendré que hacer un armo De tus alegrías Y todos los momentos Que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve ¡No soy de grito mexicano, chicao! ¡No soy de grito mexicano, chicao! Esta noche Quiero decir, antes de seguir cantando Antes de seguir cantando Normalmente Estos eventos Se antojan para pistear Y les quiero decir algo Porque no quiero No quiero yo Ofender a nadie En esta noche Pero sí Les voy a decir algo Vengo muy, muy enfermo Estoy en un tratamiento Muy, muy, muy importante Para mí Ya que la próxima semana Tengo que grabar Y seguir grabando Mi nuevo disco de banda Entonces Estoy en un tratamiento Porque sí me puse muy malo De los bronquios Y de mi garganta Ahorita vengo más o menos Entonces Ahora Ustedes pistean por mí Agradezco a las personas Que me están ofreciendo Agradezco de todo corazón Pero no puedo pisear ahora Porque me estoy cuidando Por la enfermedad Y de verdad De verdad Se lo digo Yo todo el tiempo Piseo Con la gente Que debo pisear Y esta noche Me encantaría pisear con ustedes Pero tómenselas por mí Que yo les voy a cantar Toda la noche, viejo ¡Salucita de la buena! ¡Salucita! Y le agradezco Y le agradezco de corazón Le agradezco de corazón Le agradezco de todo corazón ¡Felicidades a los que ganaron! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias de todo corazón! ¡Gracias! ¡Vamos a cantar! Así que ustedes pistean por mí Ustedes tomen por mí Yo les voy a cantar Toda la noche Pero de verdad Con todo respeto Se lo digo Vengo con el corazón En la mano Y con todo respeto Se lo digo Lo que queremos En esta noche Es que se la pasen A toda madre Como decimos en el rancho ¡El grito de mi gente! ¡Que se escuche chingao! ¿Qué me vas a dar Si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Te sumías de amor y fuego Yo no sé Si para herirme Si lo hiciste Ya mentiras ¡Mira! Yo siempre sé Mientras tú salías de mi alma Otro amor Se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo ¡Mira! Lo que quieras mi amor La verdad Pasó mi madre Ni hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Así se escuchen La trompeta de mi banda Mi rancho Sinaloa ¡Eso oiga! ¡Bonito! No me gustan las mancuernas Ni quieren a dos A un tiempo Saludos El que sirve a los amores Con alguno Queda mal ¡Vamos a cantar fuerte! Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Pero tú también Si vuelvo ¡Eso oiga! ¡Eso oiga! ¡Eso oiga! Y nadie da Pa' sus bombarde Ni hay quien viva de ilusiones Si otros hagan Por lo que hacen ¡Yo también! ¡Sale la cuanta de tres todos juntos! ¡Yo también quiero ganar fuerte! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Giota! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡El bubo le toca a la cumbia para que le baile a Monito! ¡A esto que nunca nos puede encontrar! Pero si no encuentra lo mejor es callar Todo el mundo grita al verlo pasar Que cuando el esquema llegue todo el mundo va a ser feliz Ha pasado tiempo que al verlo llegar Todo el mundo quiere volver a bailar Yo sé que aunque baile te puede soñar Que cuando el esquema llegue todo el mundo va a ser feliz Vaya con él, vaya por él Nunca podrás ser como el esquema ¡Vaya con él! ¡Vaya con él! ¡Vaya con él! ¡Nunca podrás ser como el esquema! ¡Va! 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 Y al verlo pasar Que cuando el esquema llegue todo el mundo va a ser feliz Ha pasado años y al verlo llegar, todo el mundo quiere volver a bailar Dejen lo que baile, que puede enseñar, el esquimal ya nos deja, todo el mundo va a querer subir Vayan con él, vayan con él, nunca podrá ser como el esquimal Vayan con él, vayan con él, nunca podrá ser como el esquimal Vayan con él, vayan con él, nunca podrá ser como el esquimal Año del cuarenta y uno, diciembre por cierto mes, viejo en los corridos bonitos de Germán Montero para ustedes Año del cuarenta y uno, diciembre por cierto mes Hubo una muerte en los hadas, el sábado veintitrés Cuando sea que llego al baile y les echo unas habladas Despedirme soy su padre a la lista de los hadas Yo me encargo una cabeza y aquí la traigo en mi lista Esta noche se la mando a descer de una garista Ante cosa como está, ya sé quién sacó la vez Porque se le afiguraba que todo el mundo era ver Allá para toda mi gente que le gustan los corridos viejitos pero bonitos ¡Venga! ¡Saludita de la buena, la bola de borraco, su borración!